No saben qué gusto me da saludarlos después de que me... dicen que me dormí en la cámara. ¡Qué poca! A ver, práctiqueles, ¿se durmió? ¿Hubo coyotito o no? No, no, si hubiera... hubiera habido coyote, me vale gorro, lo digo y lo requete digo, porque ustedes son mis amigos y saben que yo hablo siempre con la verdad. Es más, estoy pensando hasta llevarme una maca. O llevarme un petate o un catre para a la hora que me dé sueño hacer tenderete como decimos en Torreón, mi tenderete y echarme allí. Echarme, no, en serio. Echarme a dormir porque a mí me vale madre lo que digo. Pues cómo. Iniciativas. Ya las tendremos. Mi iniciativa ahorita es saludarlos a ustedes. No la hagas de pedo porque todavía no las tengo. No, 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 pues para qué le hacen al cuento. ¿Saben cómo los quiero? Y entren en defensa mía. Cuando algún pendejo o pendeja me quieran insultar, defiéndanme, somos amigos o no somos. Somos cuates o no somos. No me hagan sentir que estoy sola y que no tengo cuates como ustedes, que los amo tanto y que sé que también me quieren, porque hay cada, cada pendejo y cada... No me hagan sentir que te pierda. No me hagan sentir que también se siente. Gracias por ver el video